Sara, hazlo bien, pesada. Esto es lo fácil, luego cuando llegue lo difícil, ¿qué? No vas a saber hacer nada. ¿Por qué estoy tan cegata, tío? Muy buenas a todos, hoy aquí desde Espacio os traemos cositas, os traemos novedades y una de ellas es la silla Tirana. Una silla ergonómica con la que cuenta Espacio aquí en tienda para distribuir a 24 horas. Hace unas semanas os hice un análisis de la silla Niza y me parece muy buena opción para compararla con esta otra, ya que esta es más básica, más estándar y tiene un precio más asequible que la anterior. Por lo tanto está igual más orientada a los estudiantes. A ver, yo como buena estudiante que he sido sé que mola mucho esto de estar tirado en la cama, estudiando, a tu bola, pero creedme que si compréis esta silla os va a merecer muchísimo la pena. Pues mira, yo es que tengo la silla esta de Ikea, plegable, esta mítica y a mí me está yendo fenomenal, sin necesidad de que sea ahí una silla súper ergonómica. Díselo a tu espalda en un par de añitos. Y nada, para que veáis lo sencilla que es de utilizar y lo básica que es, os voy a hacer un análisis parte por parte de la silla Tirana. Vale, en primer lugar vemos que la silla no cuenta con cabezal, esto no significa que la silla sea mejor o peor, simplemente que no tiene ese complemento de más que le damos a otras sillas de oficina, pero como solemos utilizarlo en momentos más de descanso, de forma más pasiva, no es del todo necesario que lo tenga. El respaldo es de efecto tela, tapizado en malla, muy transpirable y resistente, y está acompañado por detrás por una carcasa que le da un estilo más moderno y más peculiar. El mecanismo del respaldo es un mecanismo basculante, pero no se bloquea en ninguna posición, simplemente acompaña la espalda en la inclinación que tú quieras darle. ¿Este tipo de inclinación cómo la medimos? Pues bien, tenemos un tensor lumbar manual que está debajo del asiento, que se regula mediante una rosca y lo que hace es medir igual esa dureza que tiene el respaldo de nuestra silla. El asiento es un tapizado, un tapizado de color gris, también disponemos del en color negro, y nada, el único mecanismo que tiene es que se puede regular en altura mediante un pistón de gas. También recordar que, bueno, es un tipo de tapizado más especial porque está fabricado con una madera contrachapada, con relleno de una goma flexible de alta densidad y por lo tanto es un tapizado más especial que otras sillas que ofrecemos. Luego tenemos los brazos, que son brazos 1D, simplemente se regulan en altura mediante un botón, pero bueno, se acopla bastante bien a todos los otros mecanismos que tiene la silla, ya que vemos que son todos muy sencillos. Y luego la base es de nylon blanco o de nylon negro, que lo tenemos de los dos formatos, acabado en cinco radios con ruedas PVC o de plástico. Bueno, como hemos visto, esta silla es muy sencilla, muy fácil de utilizar, muy básica en general, y además se puede acoplar perfectamente a muchas medidas del cuerpo, ya que tiene una altura de 108 centímetros y una anchura de 64 centímetros aproximadamente. Además el precio es muy asequible, como os decía antes, ronda los 160 euros, y no olvidemos que al final se trata de un mobiliario de oficina profesional, y que sí que es verdad que si lo comparamos con la marca de Actu, vemos que tiene unos precios muchísimo más bajos. ¿Esto a qué se debe? Pues que al final Actu tiene unos certificados de durabilidad, que no tienen por ejemplo las sillas de Uromov, pero esto no significa que al final la silla no te vaya a durar años y años. Además aquí en Espacio te damos una garantía de dos años. La silla además soporta unos 100 kilos aproximadamente de peso, y puedes utilizarla durante 6 u 8 horas diarias. Tampoco vais a estudiar mucho más, vaya. Y nada, disponemos de estos modelos tanto en negro como en gris, sin cabezal y con los mismos mecanismos que mencioné anteriormente. Y nada, para mí personalmente me parece muy buena opción si lo que buscamos es una silla más básica, que encima la vayamos a utilizar de manera más casual, y que si además nos queremos gastar poco dinero en una silla de oficina, pues al final es muy buena opción esta. Yo personalmente lo he orientado más a los estudiantes, porque como buena estudiante que era yo en su guía, me parece que se adapta muy bien a las necesidades que podemos tener nosotros a la hora de trabajar, o teletrabajar también en este caso. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda, poneos en contacto con nosotros mediante nuestra página web, y nada, os dejaré en la cajita de información todos los links a estas sillas de oficina, y nada, nos vemos pronto. Yo creo que ahora lo has explicado fenomenal, Sara, muy bien.